hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento luego que en el 2013 crytek lanzó su último capítulo de la trilogía crisis este año decidieron seguir evolucionando la compañía desarrolladora del videojuego anunció que ya está trabajando en una cuarta parte crisis 4 igualmente crytek también publicó un breve pero exponencial trailer con el lema únete al viaje conviértete en el héroe donde se aprecia a los segundos finales un número 4 dominando la pantalla se especula que este videojuego llegue al menos a pc ps5 y xbox iris x sin embargo la compañía revelará más detalles a medida que el proyecto avance con la redacción de giselle villegas yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv